Buenas tardes, soy la doctora Dora Pereira, médica reumatóloga, coordinadora de esta reunión y queremos compartir con el equipo organizador la bienvenida al Visiting Profesor 2020. Sabemos que están participando de todo el país, médicos de toda Latinoamérica, de España, de Estados Unidos y eso nos genera un gran placer y agradecimiento a todos los asistentes de este evento. El Visiting Profesor comenzó hace 26 años en las ciudades de Rosario y Córdoba y al año siguiente se agregó la ciudad de La Plata. Desde ese momento se continúa en forma ininterrumpida esta reunión que nos da mucho gusto poder realizarla. Los organizadores por La Plata son la Asociación de Reumatología de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio de Reumatología del Hospital General San Martín de La Plata. Por Rosario es la Asociación de Reumatología de Santa Fe y por Córdoba la Asociación de Reumatología de la Provincia de Córdoba. Recibimos habitualmente la visita de dos profesores extranjeros que recorren las tres ciudades y presentan sus conferencias y participan de las actividades científicas. Por otra parte, los invitados nacionales son elegidos en forma independiente por cada ciudad con temas diferentes. En este año 2020, pandemia de por medio, tenemos nuestro Visiting Profesor Virtual y contamos con la presencia en primer lugar del profesor doctor Julián Fernández Martín de España. Luego seguirá la Ciudad de La Plata con los speakers Gustavo Citera y Enrique Soriano. Luego Rosario con la doctora Alejandra Bavini y finalmente Córdoba con el doctor Martín Rebella. El día de mañana también tenemos una actividad para los médicos de atención primaria, los médicos generalistas, los médicos clínicos y también una extensión a la comunidad para los pacientes con enfermedades reumáticas. De modo que la modalidad será presentar la conferencia y rescatar las preguntas que haya en el chat para los disertantes. Solo nos resta poder decirles que volver a agradecer la asistencia de todos los participantes, de los disertantes, los coordinadores, el equipo organizador, la industria farmacéutica y el apoyo de las sociedades científicas de cada ciudad, así como la Sociedad Argentina de Reumatología. Esperamos que disfruten plenamente esta reunión y damos por inaugurado el Visiting Professor 2020. A continuación vamos a comenzar ya con la actividad científica presentando a nuestro primer invitado. Tengo el gran placer de presentarles al doctor Julián Fernández Martín, especialista en medicina interna en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, pertenece a la unidad de enfermedades sistémicas y minoritarias de dicho servicio. Es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, compagina su labor clínica asistencial con la docencia, es miembro del Instituto de Investigación Galicia Sur y su currículo de investigadores extenso, contando con más de 140 artículos y libros publicados. Ha sido ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales y entre las temáticas que destacamos son las enfermedades de depósito lisosomal, los trastornos autoinmunes y los síndromes autoinflamatorios como la enfermedad del adulto y los síndromes hiperinflamatorios. El doctor Julián Fernández Martín ya está con nosotros, le queremos agradecer enormemente estar presente en este congreso virtual con el tema síndromes autoinflamatorios monogénicos del adulto. ¿Cómo estás Julián? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todavía son tardes aquí en España, estupendamente. Muchas gracias por tus amables palabras, Dora, cuando quieras estar a vuestra disposición. Bien. Vamos a compartir seguramente la pantalla. Bueno, me parece que ya puedo empezar. Ante todo, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la doctora Pereira por sus amables palabras. Nunca hubiese imaginado que esta reunión para la cual tenía tanta ilusión cuando me la pusieron hace casi un año iba a estar condicionada por la pandemia del COVID-19. Todo ha cambiado para todos nosotros, pero es indudable que este reto que nos ha hecho enfrentarnos absolutamente desconocida para todos, pues he convencido que nos hará más fuertes. Estos son mis conflictos de intereses. Quiero recalcar, al menos es una cosa en la que insistimos muchísimo en este momento en España, de la necesaria colaboración de la industria farmacéutica en la docencia y en la promoción de los intercambios de conocimiento a lo largo del mundo. Cuando esta colaboración es transparente, bienvenida sea, se debe mantener. Yo quiero dar las gracias desde aquí a todos los estudios que han hecho posible esta edición del Visiting Professor. Este es mi hospital, cumple mañana cinco años. Es el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Es un hospital de tercer nivel que denominamos aquí en España. Es un hospital universitario al que están todos invitados. Una unidad de investigación a la cual no nos podemos dedicar todo lo que nos gustaría, sobre todo por la gran necesidad de la base especial que nos absorbe la mayoría de los médicos hospitalarios del sistema público español. El hospital es un hospital moderno, funcional y que desarrolla una asistencia a un área de 700.000 personas. Me invitó el enteo organizador a hablar de síndromes autoinflamatorios monogénicos del adulto. Y luego yo estoy seguro que cuando pensaron en este tema, no se imaginaban que la mayoría de los médicos hospitalarios, tratomatólogos, internistas, tratólogos, iban a estar tan al día en el tema de la respuesta inmune y nata, porque desde hace siete meses nuestra vida está prácticamente ocupada desde el punto de vista hospitalaria en atender pacientes con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Es indudable que no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento para el coronavirus y la mayoría de los enfoques que se han desarrollado para intentar salvar la vida de nuestros pacientes graves inflamados, no es más ni menos que una módula del sistema inmunológico. Yo recientemente en una publicación científica decía que la pandemia es un experimento perfecto, teniendo el modelo del tríger, que está en adelante sobre millones de pacientes potenciales con un sustrato, con un background genético y epigenético peculiar. Este experimento de la naturaleza ha llegado en tiempos de interconexión brutal por medios informáticos y en tiempos de gran desarrollo de la medicina molecular, lo cual nos ha permitido conocer muchas bases científicas y muchas bases terapéuticas de la respuesta inmune innata. Para hablar de síndromes autoinflamatorios monogénicos, una charla en una disertación de 40 a 45 minutos es imposible. Por eso me he planteado hacer una charla fundamentalmente conceptual y sobre todo voy a aprovechar los grandes cambios conceptos que hemos tenido en los últimos tres, cuatro años. Tienen mucho que ver con los distintos temas que van a abordar en estos seminarios del visiting profesor. Vamos a hablar del nuevo concepto de enfermedad sistémica, probablemente síndromes autoinflamatorios monogénicos ya nos va a quedar un poco, digamos, reducidista, como también probablemente hoy en día enfermedades autoinmunes de manera aislada o de inmunodeficientes o de hipersensibilidad sea un poco reduccionista. Vamos a hablar, por supuesto, de la vigencia y de la importancia de la genética, pero probablemente desde un punto de vista crítico. La reducción de la genética en un principio nos pensó que nos abría la puerta a tipificar perfectamente a los pacientes, pero hemos visto que progresivamente nos hemos encontrado sorpresas y que la correlación genótica no es en absoluto constante y perfecta, sino que más bien esa correlación exacta es más bien rara. O sea, te digo lo que no es una verdad absoluta. Desde luego, hoy en día no podemos dejar de hablar del concepto de tianas terapéuticas e incluso de pruebas terapéuticas como diagnóstico de distintas entidades clínicas. También hablaremos, cuando se habla de autoinflamación, de síndromes autoinflamatorios, hay que hablar de amiloidosis, tema de extraordinaria vigencia en el momento actual. Nunca se había publicado tanto de amiloidosis como también del diagnóstico específico de cada amiloidosis y dejaré también unas palabras finales a los síndromes de hiperinflamación que también tienen mucha vigencia actual. El concepto de autoinflamación, ya digo, son enfermedades jóvenes desde el punto de vista de tipificación. La primera descripción de un gen de un síndrome autoinflamatorio fue el gen de la fiebre mediterránea familiar. El equipo francés hizo una propuesta de la marenostrina como probable o posible en aquel momento gen, digamos, causante de la fiebre mediterránea familiar. Dos años después, en el año 99, se estableció el concepto de síndromes autoinflamatorios en contraposición a las enfermedades autoinmunes, pero esto evolucionó rapidísimamente. Es indudable que todas las técnicas de determinación genética, las técnicas de amplificación, los Sanger inicialmente, pero sobre todo las técnicas actuales de secuenciación genómica con determinaciones de exomas o genomas completos, lo que han hecho ha sido describir día a día, semana a semana, nuevos genes, nuevas variantes que justificaban o que hacían encajar distintos grupos fenotípicos de pacientes en el grupo de los síndromes autoinflamatorios. No obstante, en los últimos cuatro o cinco años ha habido un cambio brutal en la concepción de las enfermedades sistémicas. El concepto de gen-enfermedad ha dejado paso, sobre todo con el desarrollo de la biología molecular, a el concepto de gen más el concepto de vía patogénica. Ha habido un cambio claro, un cambio claro en la conceptualización y en la definición de las enfermedades sistémicas, sobre todo basado en aspectos moleculares. Y esto es muy importante, la genómica, pero también la epigenómica, la proteómica, todos los avances en las distintas enfermedades de estos aspectos moleculares han perfilado distintos grupos de entidades patogénicas y que ha facilitado al mismo tiempo el desarrollo del concepto de la medicina de precisión. Hoy en día no se concibe el abordaje de un paciente si no se hace de manera individualizada. Entonces, en este mundo de las enfermedades sistémicas, no sólo los clásicos síndromes autoinflamatorios, sino en las enfermedades autoinmunes, hablemos de lupus por ejemplo, los conceptos de vías moleculares, de patrones patogénicos, ha irrumpido de una manera bestial, de tal manera que la mayoría de las enfermedades sistémicas hoy en día se consideran síndromes de solapamiento, cuadros overlap. Y ha emergido, y cada vez más en todas las sociedades, en todos los grupos de trabajo, el concepto de disfunción inmune. A mí personalmente me gusta muchísimo porque a lo largo del tiempo y sobre todo aquellos que nos dedicamos a las enfermedades sistémicas hemos sido conscientes de que los criterios clasificatorios de las distintas enfermedades simplemente nos ayudan a agrupar y a enfocar, pero al final, al final la mayoría de los pacientes son pacientes que tienen absolutos solapamientos. Yo siempre digo que hay que hacer un círculo de autoinflamación, autoinmunidad y la inmunodeficiencia como un círculo concéntrico que se solapa absolutamente y que comparten muchísimas vías comunes e incluso hoy en día se habla de la cuadratura del círculo, ¿no? Porque los osteosinófilos, la hipersensibilidad, la alergia también se imbrica de manera importante en las enfermedades sistémicas. Y esto solo se comprende y ustedes lo saben bien y estamos aquí un grupo de personas participando en este evento desde el punto de vista del abordaje multidisciplinario. Los clínicos no podemos trabajar separados de los médicos, genetistas, de los inmunólogos si queremos interpretar bien a nuestros pacientes y sobre todo si queremos ser útiles para ellos y tratarlos de manera adecuada. Es muy interesante también para seguir con esta introducción que puede parecer un poco prolija, pero yo creo que es conceptualmente interesante el saber que la aplicación de la biología molecular y de las vías moleculares nos lleva a identificar incluso de manera predictiva, por ejemplo, los brotes de la artritis reumatoide. Este artículo va a salir la semana que viene en el New England Journal of Medicine y ya ven ustedes que las bases moleculares, la proteómica, los microarrays, nos llevan a identificar distintas células que son predictivas del desarrollo de un brote de artritis reumatoide, de una enfermedad que antes se consideraba autoinmune clásica, pero hoy en día tienen muchísimas, muchísimas bases también autoinflamatorios. O lo mismo en el lupus, que se considera el paradigma de la enfermedad autoinmune, pero ya saben ustedes muy bien que los leucocitos polimorfos nucleares y el interferón, datos absolutamente, digamos, paradigmáticos de la respuesta inmune innata, son, digamos, las fases iniciales del lupus eritematoso sistémica. Y ya no digamos el experimento que supone el lupus genético en el desarrollo del conocimiento de todos estos aspectos de los que he hablado previamente. Aquí ven ustedes este artículo que habla del inflamasoma en la artritis reumatoide. Como ven, como ven, es muy reduccionista hablar de autoinmunidad, autoinflamación, inmunodeficiencia. Yo creo que tenemos que ser muy unificadores y tenemos que interpretar al paciente de una manera mucho más holística. Y además nos tenemos que poner todos de acuerdo desde el punto de vista definitorio para hablar el mismo idioma, para hablar de mismos conceptos y para entendernos. Esto es muy importante. Los síndromes autoinflamatorios son enfermedades sistémicas que no tienen prácticamente ninguna especificidad. Un paciente al que abordamos en la guardia del hospital, en el servicio de urgencias, en nuestras consultas o en la planta de hospitalización con un cuadro autoinflamatorio sin tipificar, sin diagnóstico previo, se va a mostrar con una enfermedad absolutamente inespecífica y yo diría que absolutamente indiferenciada. Eso se puede confundir con una enfermedad neoplásica, con cualquier enfermedad infecciosa, ya no digamos con desórdenes autoinmunes en el sentido clásico, inmunodeficiencias, o sea, un síndrome autoinflamatorio clásico, sobre todo si hablamos de las fiebres periódicas, no va a tener ninguna especificidad clínica. Sí va a tener una característica típica y hablo fundamentalmente, que esto es un poco la primera parte, cuando se expresa clínicamente en su forma clásica por episodios recurrentes. Un paciente con un síndrome autoinflamatorio, si tiene un proceso infeccioso gripal, pues probablemente vaya a desencadenar un brote de su enfermedad que se va a expresar clínicamente como una enfermedad sistémica si el paciente tiene un cuadro clásico con afectación a nivel de todos los órganos y sistémica y sistemas, piel, serosas, articulaciones, músculos, ojo y sobre todo un cuadro febril. Yo siempre digo que la autoinflamación en todas sus formas se acompaña casi de manera constante como síndrome febril y la fiebre cuando es recurrente da idea de que puede haber y sobre todo si se repite de manera monomórfica, de manera igual en todos los episodios, nos va a abrir los ojos a pensar en este tipo de entidades clínicas. No existe autoinflamación si no hay un correlato de las manifestaciones clínicas con manifestaciones analíticas y en esto yo siempre le insisto a los residentes y a los alumnos de la facultad. Los síndromes autoinflamatorios, todo cuadro de activación de la respuesta inmune innata lleva implícito un síndrome de respuesta inflamatoria analítica florido y esto es muy importante. No hay síndrome autoinflamatorio con VSG normal, con PCR normal, con proteína amiloide anormal, con hiperalfa, sin hiperalfa 2, sin fibrinógeno aumentado o incluso sin dimerode. Y esto lo hemos vivido o lo habéis vivido todos en esta fase del COVID. El gran problema, como siempre en medicina y todos los que hacemos enfermedades sistémicas, ustedes los reumatólogos, nosotros los internistas, es las formas paucisintomáticas, las formas atípicas, las formas del adulto. Clásicamente los síndromes autoinflamatorios se etiquetaron en los primeros 10 o 12 años como enfermedades pediátricas, pero con el paso del tiempo se empezaron a descubrir cuadros clínicos fundamentalmente en el adulto, sobre todo en aquellas formas monogénicas. Y esto tiene una explicación muy clara que después veremos con el tema del concepto de la genética. En el adulto, fundamentalmente los pacientes van a tener formas más atípicas, más paucisintomáticas y clínicamente estos pacientes sistémicos con manifestaciones inflamatorias. En los análisis clásicamente se decía no van a tener nunca autoanticuerpos, pero esto ya ha dejado de ser una verdad absoluta. Los pacientes autoinflamatorios crónicos con el paso del tiempo van a presentar en algunos casos, sobre todo aquellas formas místicas, en algunos casos anticuerpos o autoanticuerpos positivos y ya no digamos si son tratados con terapias biológicas. Otro aspecto interesante que nosotros insistimos muchos y que toda la gente que trabajamos con síndromes autoinflamatorios insistimos muchos es la necesidad de tener muestras o serológicas o histológicas. La anatomía patológica del paciente autoinflamatorio va a ser una anatomía patológica rica en macrófagos y en polimorfo nucleares. No va a existir prácticamente nunca linfocitos y esto es un aspecto muy importante porque nos va a hacer un poco abrir los ojos, abrir la vista en el enfoque de estos pacientes. Y de luego hoy en día que se ha abierto muchísimo el abanico de estas enfermedades, hay que pensar también en los síndromes autoinflamatorios del adulto en aquellos pacientes que se presentan clínicamente pues como hiperinflamación, el MAS, el síndrome de activación macrofágica, las pericarditis recurrentes, las vasculitis en varias formas, sobre todo las vasculitis sin autoanticuerpos, las vasculitis ancas negativas, aquellas vasculitis libidoides, ictus en personas adolescentes o de edad joven y en aquellos pacientes con manifestaciones sistémicas y que en los análisis tienen hipogamma globulinemia. Vuelvo a hablar de la amiloidosis porque no es una forma infrecuente de presentación de un paciente en el hospital, un adulto con amiloidosis tipificada como amiloidosis A, que detrás presente un síndrome autoinflamatorio a veces poco sintomático. Un poco me apetece volver a hablar del tema de las vasculitis porque probablemente en la actualidad exista un cambio en el enfoque global de las vasculitis en los adultos cuando las vasculitis son con autoanticuerpos negativas. Os pongo este papel y otro papel después para llamaros la atención de que muchos o algunos, mejor que muchos, pacientes con síndromes autoinflamatorios, se pueden presentar clínicamente como cuadros pan-like o como cuadros con manifestaciones de vasculitis libidoides atípicas o manifestaciones muy atípicas que subyace en ellos síndromes autoinflamatorios. Como a veces una imagen vale más que mil palabras, os he puesto aquí una serie de ejemplos de entidades clínicas que con frecuencia nos podemos encontrar en la práctica clínica y que pueden digamos esconder detrás manifestaciones o que pueden llevar a pensar en un síndrome autoinflamatorio. El primer gran grupo son las dermatosis neutrofílicas. El pioderma gangrenoso en todas sus formas puede reflejar la presencia de un síndrome autoinflamatorio, sobre todo pensar en aquellos grupos que a veces se asocian a enfermedad bioranulomatosa, la presencia de granulomas. La artrosteitis, en este caso external o a otro nivel, puede reflejar un cuadro de autoinflamación cutánea que si no se enfoca bien puede ser devastador con lesiones terebrantes en la pared torácica como esta paciente que tardó mucho en manifestarse. Los pacientes con expresión cutánea de foliculitis o pseudo foliculitis. Esto podía ser un BFET pero también podía ser un estafilococo, podía ser una cándida. Estas lesiones cutáneas muy neutrofílicas siempre, muy neutrofílicas, son muy paradigmáticas de síndromes autoinflamatorios. Y como no, la subeitis absolutamente inespecíficas pero en el 80-90% de los casos la subeitis saben ustedes que están mediadas por citoquinas. Esto es un aspecto muy importante. Este paciente tenía una pericarditis recurrente, tenía un acné bestial hidrosadenitis. Este paciente fue diagnosticado de síndrome PAPA, fue tratado con biológicos. En la actualidad está con estas lesiones no tan terebrantes pero fíjense que se comporta como una hidrosadenitis. Es un cuadro antiinflamatorio en una persona que llegó al hospital, tardó en diagnosticarse muchos años y curiosamente todo estaba enfocado en su pericarditis pero en cuanto uno le quitaba la camiseta, le sacaba la camisa, se encontraba con estas lesiones cutáneas que nos hacían poder pensar en que este paciente tenía algo más allá. Las urticarias, las urticarias recurrentes, las urticarias en las cuales en la biopsia no hay eosinófilo, cuando son muy recurrentes o que tienen desencadenantes físicos, pueden traducir la presencia de autoinflamación. Este es un niño también con una vasculitis liberoide feroz que al final fue diagnosticada de un síndrome autoinflamatorio, estaba diagnosticado de una púrpura de pero al final se diagnosticó de un Xavi, hizo manifestaciones tremendas a nivel pulmonar y con un cuadro muy florido. O este paciente que tiene 27 años, ven que tiene unas rodillas que pueden recordar a unas rodillas absolutamente hipertróficas. Este paciente se había hecho una biopsia de niñito pequeño y en esa sinovial había muchísimos granulomas. En aquellos tiempos sus médicos clínicos no supieron interpretar lo que pasaba y este paciente, bueno, hace unos años lo etiquetamos de síndrome de Blau, ya saben, la enfermedad granulomatosa tipo sarcoidosis de debut infantil y que está condicionado por variantes en un gen denominado gen node. Entonces, es indudable que los métodos de secuenciación masiva exómica y genómica han abierto una puerta tremenda, tremenda de conocimiento pero que hoy en día nos ha llevado a sosegarnos. La interpretación de la genética debe ser prudente. La genética no tiene nada que hacer si no establecemos una correlación con la clínica y con las vías patogénicas porque en la genética cada día más, cada día hacemos más pruebas genéticas, hacemos más estudios genéticos en nuestros pacientes y nos encontramos con pacientes que cumplen criterios clínicos clásicos y que van a ser pacientes negativos y eso puede ser porque nuestra técnica de determinación o de decisión o de análisis genético no es capaz de identificar sobre todo variantes genéticas profundas, intrónicas que no podemos identificar. También nos podemos, esos serían los pacientes negativos pero no es que sean negativos, simplemente que nosotros o que nuestros genetistas no son capaces de identificarlos. Y a veces tenemos pacientes en los cuales obtenemos sorpresas, lo que llamamos enfermedades digénicas, pacientes que tienen variantes distintas de genes distintas y que no tienen nada que ver con su expresión clínica. O sea que la discordancia clínico-genética cada vez, cada vez es más frecuente. Por eso hablo de inespecificidad, por eso hablo de necesidad de comprender desde el punto de vista de vía patogénica lo que le pasa a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque cada día sabemos más de que existen genes moduladores. Y por último, para hacer todavía más complejo el aspecto de la genética, es que tenemos que pensar que algunos o muchos de nuestros pacientes con sospecha de enfermedad o de síndrome autoinflamatorio, o mejor, de enfermedad sistémica, puede tener variantes no germinales, no en las primeras etapas del desarrollo embrionario, sino que sean variantes que se desarrollan en la evolución embrionaria y es lo que se denomina la existencia de mosaicismos. Si nosotros no le insistimos a nuestro genetista en que estudia varias vías celulares o que haga un estudio en profundidad, un exoma, un genoma, muchas veces estas mutaciones somáticas no las vamos a identificar. Y también un aspecto que no quiero dejar de tocar en este momento y de que ustedes sean conscientes, porque lógicamente ahora todos nos movemos a día de hoy con el tema de la genética, es el concepto de la dosis de nuestra mutación, el concepto de dosis genética. La herencia mendeliana en las enfermedades en general y en los síndromes autoinflamatorios, en particular en las enfermedades sistémicas, ya no es un paradigma. Es muy difícil hablar y decir que la fiebre mediterránea familiar es una enfermedad con un, digamos, patrón mendeliano de herencia autosómica recesiva y que hacen falta a dos variantes en el mismo paciente para definir la enfermedad. La mayoría de los pacientes diagnosticados hoy en día de fiebre mediterránea familiar van a ser pacientes heterocigóticos, sobre todo en edad adulta, que van a tener una sola variante y a veces esas variantes van a tener una fuerza genética, una dosis genética importante que van a justificar la clínica del paciente. De ello, tan importante el lenguaje, la colaboración entre el laboratorio y la clínica. Yo siempre digo cuando hablo de genética, aunque yo soy un clínico, me gusta mucho la genética, ojo siempre con la interpretación. Y digamos estas clasificaciones dogmáticas de gen o mutación claramente patogénica, gen probablemente patogénico. Otro de significado incierto. Nosotros hemos visto en Europa, en el grupo Infibers, que las variantes, las mutaciones, están entrando y saliendo periódicamente. De repente se describe un clúster de pacientes con síndrome autoinflamatorio en una zona geográfica determinada. Se estudia al paciente y se ve que todos son portadores de una variante de un gen, por ejemplo, de la fiebre mediterránea, del blau, que había sido considerada hasta el momento como un polimorfismo. Y se ve que eso cambia y de repente esa variante pasa a ser una variante patogénica. Por eso digo interpretación cautelosa. ¿Por qué? Porque, digamos, en la genética de la inmunología las pruebas funcionales son muy complejas. Así como en una enfermedad, por ejemplo, el Fabri, yo me dedico mucho al Fabri, ¿no? A la inflamación en el Fabri. Así como en el Fabri la expresión de la mutación se refleja fundamentalmente con una actividad enzimática concreta, en el caso de los síndromes autoinflamatorios lo que vamos a ver es una alteración en una vía de la cadena inflamatoria. Por ejemplo, si hablamos de inflamasomopatías, pues podemos ver una hiperexpresión de alguna citoquina, interleuquina 1, TNF, IL6. Ya sabéis la poca validez que una determinación de una citoquina tiene en un momento determinado en un paciente determinado. O sea que las pruebas funcionales que son gol estándar en otras enfermedades monogénicas, aquí no funcionan, ¿no? Y para hacer todavía más compleja la situación, tenemos que hablar un poco de los que les comenté hace un rato. La mayoría de los pacientes adultos que llegan a los servicios especializados en síndromes autoinflamatorias, en la mayoría de los casos van a ser pacientes muy difíciles de clasificar. Y lo que les decía antes, van a tener muchas veces variantes o mutaciones de lo que se denomina hoy en día hipomórficas, de poca potencia. Y eso hace que las manifestaciones clínicas aún sean más inespecíficas, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera los pacientes pueden ser privados de algún tipo de terapia específica, de una diana terapéutica que les pueda mejorar. Este es un trabajo que publicamos multicéntrico con los japoneses acerca del mosaicismo en el McElwell's, ¿no? Fuimos de los primeros que llamamos la atención acerca de esta posibilidad y ahora prácticamente en todas las enfermedades se hablan de la posibilidad del mosaicismo y esto hay que buscarlo de manera proactiva, si no los pacientes van a pasar absolutamente desapercibidos o no enfocados o no diagnosticados. Recientemente el grupo de McDermott publicó este paisaje, ¿no? Este paisaje, él habla mucho también hoy en día del concepto de disfunción inmune para... Y este paisaje un poco revela, ¿no? El mar o el río de la disfunción inmune rodeado de todas las posibilidades, ¿no? El inflamasomo, la cadena proteica, la vía del interferón, la vía de, digamos, de la limpieza celular, el complejo proteosoma uvicuitina, la vía de la pirida y sobre todo, todo, digamos, rodeado de las características geográficas de metilación epigenéticas y de factores genéticos. O sea que todo está íntimamente relacionado. No se asusten con estas gráficas, simplemente es para decirle que hemos pasado del concepto genético al concepto patogénico, al concepto conceptual y así los síndromes autoinflamatorios monogénicos o no, los que no conocemos todavía hoy en día las variantes que tienen, se clasifican en grandes grupos, digamos, que nos abren la puerta para su tratamiento. Las inflamasomopatías, o sea, aquellos pacientes que tienen alteraciones o variantes en las proteínas que condicionan la cadena proteica de la respuesta inmuninata, que es el inflamasoma, se van a tratar fundamentalmente con biológicos antiinterleuquina 1 o anti-TNF de manera global. Por supuesto que los pacientes leves van a responder a los autoinflamatorios y todos van a responder a los córticos teroides, pero si el paciente tiene muchísima actividad inflamatoria, van a tener que ser tratados obligatoriamente con fármacos biológicos, sobre todo para prevenir el desarrollo de amiloidosis. Y esto es un aspecto importante. Otro segundo gran grupo, las actinopatías. Aquí vamos a temas del citoesqueleto. Ahí actúa la colchicina en muchos de los casos. También es otro gran grupo patogénico. No voy a ser prolijo porque esto está en todos los papers publicados de autoinflamación, pero para que vean ustedes que este grupo de pacientes ya van a ser más complejos desde el punto de vista terapéutico y van a necesitar unos tratamientos mucho más complejos y a veces combinados. El tercer gran grupo, probablemente el que más va a aumentar y el que nos ha hecho ahora el COVID hablar de él de manera constante, es el tema de las interferonopatías, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Es un tema súper apasionante y aquí sí que se da un solapamiento brutal entre autoinflamación, autoinmunidad, inmunodeficiencias. Y hoy en día este grupo de pacientes son extraordinariamente complejos y difíciles de tratar. Y aquí es donde tienen un campo muy importante hoy en día los fármacos inhibitores de la vía JAK. O sea, esto sí que es absolutamente interesante porque estos pacientes van a conjugar fundamentalmente autoinflamación y autoinmunidad. Y ya no digamos aquellos grupos de enfermedades en los cuales está implicada la vía final, casi la vía nuclear, la vía, la disregulación de la activación final de la respuesta inmune, la vía NF-K-Veta. Esto es muy importante porque también son pacientes en los cuales a veces hay que hacer tratamientos complejos y algunos en absoluto tienen respuesta terapéutica. Y por último, aquellos que tienen alteración en, digamos, la limpieza celular. El TRAPS es uno de ellos, ya sabéis que es un síndrome de fiebre periódica, pero cada vez en los síndromes autoinflamatorios se están imbricando más enfermedades que antes no contextualizábamos como en síndromes autoinflamatorios, como la fibrosis quística. Hoy en día se ha visto que en la fibrosis quística a nivel pulmonar, topográficamente aislado, en otros órganos y sistemas hay mecanismos inflamatorios que son los que destruyen esos órganos. Entonces, esto sería el abordaje de los síndromes autoinflamatorios o de las enfermedades por disfunción inmuno desde el punto de vista de las vías patogénicas. Y en esto entramos en el concepto de medicina personalizada, medicina de precisión y terapias dirigidas. Yo creo que esto es el presente de la medicina, no el futuro. El presente de la medicina es la única manera en la cual podemos enfocar el tratamiento de nuestras pacientes de manera eficiente. Y digo eficiente porque aunque aparentemente exista detrás un coste importante, el beneficio desde el punto de vista personal del paciente, familiar y social desde el punto de vista laboral es absolutamente impresionante. O sea, la eficiencia es un tema de futuro. El cortoplacismo de lo costoso, lo caro, no es nada eficiente. Y el concepto de medicina de precisión yo creo que lo debemos aplicar a todos nuestros pacientes en general, pero a estos pacientes sistémicos en particular. Tampoco quiero que se fijen en esta gráfica compleja, simplemente les quiero reflejar que la identificación de la vía patogénica nos lleva en muchos pacientes a la elección de una determinada molécula, bien sea biológica o pequeños fármacos, pequeñas moléculas. Esto desde el punto de vista conceptual es muy importante. Y también desde el punto de vista clínico, para un poco para terminar, es meter en la cabeza de todos nuestros discípulos, nuestros residentes, nuestros alumnos, que la mayoría de los pacientes sistémicos al final no les vamos a poder poner una etiqueta determinada. Cuando yo reviso la base de datos de mi hospital queda muy bonito poner aquellos pacientes en los cuales tengo clínica y genética, pero me encuentro con la situación de que el 40-50% de los casos son inclasificables, son indiferenciables, son muy difíciles de tipificar y el ejemplo paradigmático es la enfermedad de estilo del adulto. Y seguimos diagnosticándola con los criterios de Yamaguchi. Si ya sabéis, año 92, a día de hoy en todo el mundo, a pesar de los avances moleculares, seguimos clasificando la enfermedad de estilo como una enfermedad, como un síndrome autoinflamatorio, digamos, poligénico, indiferenciado. Esto es un aspecto muy importante. Y llegamos al aspecto de la vía terapéutica. A veces los pacientes incontrolados tenemos que establecer una terapia específica y decir, este paciente le doy corticoide, le doy colchicina, es un antiinflamatorio o no, pues al paciente en un momento determinado podemos utilizar una molécula. En este caso, por ejemplo, el anaquinra, un bloqueante antiinterleuquina 1 de muy corta vida media, sabéis que dura el efecto 6 horas y que nos viene muy bien para tipificar un paciente en un momento determinado, sobre todo si el paciente es un paciente hiperagudo, para decir, este paciente, excluido infección, es un paciente inflamado. Es un aspecto muy importante. Unas palabras de amiloidosis. Sé que la amiloidosis, muchos de ustedes a lo mejor no la manejan, pero estoy seguro que la mayoría de los médicos que nos están escuchando en este momento que trabajan en el hospital se encontrarán con frecuencia que un dermatólogo, un nefrólogo, un neurólogo les llega con una muestra histológica. Oye, Julián, oye, amigo, tengo este paciente con una amiloidosis. ¿Qué hago? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo clasifico? ¿Cómo lo estudio? ¿Qué hago con él? ¿Qué puede ser? Ya sabéis que las amiloidosis también han cambiado muchísimo su enfoque. La amiloidosis clásicamente era una enfermedad que por definición era mortal. Nosotros decíamos que era el enemigo a batir. Era una enfermedad que inexorablemente llevaba al paciente, en la mayoría de los casos, a un desenlace fatal. Pero el pronóstico ha cambiado de manera importante. Y sobre todo va a cambiar el pronóstico del paciente con amiloidosis si somos capaces de tipificar perfectamente qué tipo de amiloidosis tiene el paciente. Y una de las amiloidosis por excelencia tratable y con cierto grado de reversibilidad es la amiloidosis AA, la amiloidosis ligada a la proteína amiloide A. La amiloidosis que se veía antes en los pacientes con espondilartropatía anquilosante, con artritis reumatoide, con artritis crónica juvenil, los pacientes con fiebre mediterránea, con Michael-Wells, con TRAPS, con síndromes inflamatorios. Los pacientes inflamados. Y estos pacientes muchas veces no se trataban con los nuevos fármacos y de manera inexorable avanzaban hacia insuficiencia renal, polineuropatía, miocardiopatía amiloidea y fallecían de manera indefectible. Hoy en día el pronóstico ha cambiado de manera notable con las terapias biológicas. Y eso ustedes lo ven en la práctica clínica diario. Ya se han dado cuenta de que es raro hoy en día que a un servicio hospitalario llegue un paciente con artritis reumatoide con amiloidosis. ¿Por qué? Porque estos pacientes se han beneficiado en los últimos 10, 20 años de tratamientos biológicos anti-TNF, anti-interleuquina 6, anti-interleuquina 1, lo que sea. Ese bloqueo del proceso inflamatorio ha llevado a no desarrollo de amiloidosis. Pero lo que es más importante, lo que es más importante, lo más importante es el diagnóstico preciso. Yo he visto en el hospital muchos errores en la tipificación de la amiloidosis. Ya saben que las amiloidosis no es sólo una proteína precipitada en el medio extracelular. Un paciente con amiloidosis va a tener una precipitación de muchas proteínas, pero va a haber una proteína dominante. Por eso es importante implementar en los servicios de los hospitales técnicas de microdisección, técnicas de espectrofotometría para decir mi paciente tiene una amiloidosis producida fundamentalmente por proteína amiloidea y ese paciente puede tener detrás un síndrome autoinflamatorio. Estas técnicas aparentemente son caras, pero no precisan más que un cromatógrafo y un espectrofotómetro y tener un microdisector. Nosotros tenemos la suerte de tenerlo en el hospital y lo tenemos centralizado para una área geográfica importante del país. En otras zonas, Barcelona, Madrid, Sevilla, tienen microdisectores y lo más importante es la interpretación. ¿Por qué? Porque estos pacientes se van a beneficiar de tratamientos específicos y hemos visto pacientes en los cuales hay reversibilidad. Cuando aparece amiloidosis, el diagnóstico de amiloidosis, por ejemplo, un paciente con fiebre mediterránea o con McElwell's puede tardar un tiempo en establecerse. Pero una vez que empieza la precipitación de la proteína, digamos, el desarrollo de la enfermedad es rápidamente progresivo y si no actuamos rápidamente la evolución va a ser fatal. Aquí la genética tiene su papel en la distinta precipitación de las distintas proteínas, pero a mí lo que me parece más importante de este toque de unos minutos acerca de la amiloidosis es la necesidad de tipificarla, tipificarla bien y abrir la puerta de posibles tratamientos. Los pacientes con amiloidosis secundaria a inflamación tienen posibilidad de tratamiento más allá de la colchicina. La colchicina es el paradigma, pero tiene problemas de resistencia y sobre todo tiene problemas de tolerancia. Es difícil que los pacientes de origen europeo, de origen occidental toleren dosis altas de colchicina y para ello tenemos la posibilidad de los tratamientos biológicos, sobre todo en aquellos cuadros que son secundarios a síndromes autoinflamatorios. Por último, para terminar, para que esto no se haga demasiado largo, les pido por favor que si me paso del tiempo que me avisen, hablar un poquito de la hiperinflamación. No se puede hablar de autoinflamación sin hablar de hiperinflamación. Digamos, es la expresión más brutal, más devastadora del sistema inmuno innato. Y esto lo están viendo a diario en sus pacientes con COVID, ¿no? La hiperinflamación no se detecta si no se piensa en ella. Debemos ser clínicos, debemos detectarla rápidamente, debemos detectar la vía patogénica que pensamos que está implicada en la hiperinflamación para hacer un tratamiento personalizado. Todo paciente con síndrome hiperinflamatorio, sobre todo cuando se expresa con hipercitoquinemia o una inflamación inmune desaforada, va a llevar a la muerte del paciente si no lo tratamos adecuadamente. ¿Y por qué hablamos de hiperinflamación cuando hablamos de autoinflamación? Porque hay una entidad clínica que es la linfohistocitosis hemofagocítica, tanto del niño como del adulto, que son enfermedades monogénicas y que se expresan clínicamente como linfohistocitosis y hemofagocitosis. Aunque la hemofagocitosis puede no verse ni siquiera en el 40% de los casos. La activación macrofágica es lo que definimos cuando hablamos de las causas secundarias, ustedes lo ven en el lupus, lo ven en la dermatomiositis, se ven algunas infecciones, se ven el estil, pero también se puede ver en distintos síndromes autoinflamatorios. Y es importante detectarlo porque si no se detecta es mortal y hay que abandonar la idea de que los síndromes de hiperinflamación son enfermedades de los niños, son enfermedades que pueden presentarse en edades adultas y que tienen un marcador muy interesante, fácil y barato, que es la hiperferritininemia. Cuando vemos hiperferritininemias bestiales tenemos que pensar en la posibilidad, sobre todo si el paciente es de debut, de un síndrome de hiperinflamación y ese paciente se debe dirigir a un estudio genético. Si es un niño nos va a dar una gran rentabilidad, pero si es un adulto la rentabilidad va a ser menor, pero probablemente subyaza una, lo que antes les denominaba una variante o una mutación hipomórfica. Y ese paciente va a recaer y recaer en cuanto un agente infeccioso o un agente físico o un estrés o un trastorno metabólico llegue a su vida. Y esto es lo que estamos viendo en este momento en la infección por el SARS, por el coronavirus, por el SARS-CoV-2. Estamos viendo a pacientes concretos que en un momento determinado, niños o adultos, hacen un cuadro hiperinflamatorio, algunos con una topografía pulmonar, otros con una topografía vascular. Los niños con el cuadro hiperinflamatorio Kawasaki-like o el SIM, esos pacientes tienen probablemente, probablemente, por eso hablaba de experimento perfecto, un sustrato patogénico genético determinado que probablemente lo conozcamos con el desarrollo de los biobancos que estamos en este momento estudiante. Y sí que es muy importante, esto es lo que les decía de la genética, si quiero terminar para no prolongarlo, es importante pensar tanto en los niños como en los adultos. ¿Por qué? Porque estos pacientes también a día de hoy se van a beneficiar de tratamientos específicos de dianas terapéuticas como pueden ser fármacos antiinterferón gamma o en las fases de más fármacos como anaquinra o canaquinma. Entonces, para terminar y como conclusiones, es todo muy genérico, son muchos conceptos en 50 minutos. Yo querría que se quedasen con el concepto de disfunción inmune para enfocar, para hablar de sus pacientes con enfermedades sistémicas. Mis lupus tienen mucho de lupus y los clasificamos en base de sus criterios clasificatorios, pero cada vez me doy cuenta que muchos de mis lupus tienen solapamiento con disfunción inmune, con inmunodeficiencia y con autoinflamación. Tenemos que olvidarnos del paradigma de la genética. La genética es un apoyo, pero verán, cuando la usen o la usarán seguramente, cada vez las determinaciones genéticas son más económicas desde el punto de vista global. Podemos abordarlas con más facilidad. Esperemos que la genética no es en absoluto, digamos, taxativa, es opinable, es variable y la correlación genotipo-fenotipo es absolutamente difícil muchas veces de etiquetar. Yo apoyo mucho y estimulo mucho a mis alumnos de la facultad y a los residentes. Siempre les digo, cuando llegan de reunos, les digo, vosotros tenéis que revisaros la bioquímica de segundo de medicina. Es la asignatura más importante y tenéis que revisaros la genética. No se puede hacer hoy en día medicina personalizada, ni en infección, ni en oncología, ni en sistémicas, ni en reuba, ni en pediatría, si no tenemos un conocimiento básico de los omics. Esto es muy importante y, sobre todo, es importante ser clínico. Yo soy clínico de planta, soy una rata de hospital, me encanta la clínica, pero cada día me doy cuenta más de que la clínica, por muy abezado que seas, es muy indefinida hoy en día si queremos ser útiles para nuestros pacientes porque se impone la medicina de precisión, las dianas terapéuticas en las enfermedades sistémicas. Esto tenemos que interiorizarlo, sobre todo, si queremos ser útiles, insisto, para nuestros pacientes. Bueno, y esto para terminar de toda esta disertación, esta es la ría de Vigo. Ya saben ustedes que de este puerto, este es el puerto de Vigo, de aquí salieron 700.000 españoles gallegos hacia Uruguay, Argentina, Venezuela, Cuba, en los tiempos de la hambruna y que fueron maravillosamente recibidos. Y por eso aquí en Galicia adoramos tanto y nos preocupamos tanto por lo que pasa en su maravilloso país. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián. A ver si te vemos en cámara. Tenemos muchos mensajes con felicitaciones y además preguntas que ya comienzo a hacerlas porque tenemos poquitos minutos. La primera, ¿qué frecuencia combinada se le estima a las enfermedades autoinflamatorias en el adulto? ¿Cuántos de los pacientes que tenemos clasificados de otra forma, artritis, seronegativa, vasculitis, no anca, etcétera, podrían ser en realidad enfermedades autoinflamatorias? Yo creo que esa pregunta resume totalmente un poco lo que he comentado. La mayoría, por eso me gusta mucho el concepto de inmune. La mayoría de los pacientes que tienen, sobre todo hablando de adultos, porque claro, los síndromes autoinflamatorios en la edad infantil se manifiestan de una manera muy clásica. Muy clásica. Esos pacientes tienen unas variantes genéticas muy bien definidas y van a dar la cara ya en las primeras fases de la vida. Los pacientes que debutan en edades adultas van a tener probablemente variantes con menos dosis genética y sobre todo tienen un aspecto importante que a lo largo de la vida, aunque hayan dado un poco de clínica, probablemente además de la respuesta inmune innata que está activada en estos pacientes, hoy en día se sabe que estos pacientes van a tener un componente importante de respuesta adaptativa. Yo me he encontrado, y ahora nosotros claro, como nos dedicamos mucho a esto, me he encontrado muchos pacientes etiquetados de lupus, el lupus es el típico, en los cuales en alguna ocasión han hecho una determinación de anticuerpos antinucleares y eran positivos, y el paciente está etiquetado de lupus y al final ahora el paciente, al hacer un estudio genético, nos hemos encontrado que tiene una interferonopatía. Entonces, es muy difícil hablar de frecuencia, es decir, esta enfermedad son enfermedades raras, o sea, de manera aislada son enfermedades raras, pero de manera global, como son muchas, son un contingente importante de los servicios de enfermedades sistémicas. Y aquí hay una variación geográfica importante, pero yo creo que con la globalización, con los viajes, con el intercambio que hay hoy en día, estas enfermedades aparecen en todas partes. En cuanto se habla de ellas, se hace un, como dicen ustedes, un ateneo sobre síndromes autoinflamatorios, de repente se empiezan a diagnosticar Michael Wells, traps, fiebres mediterráneas, interferonopatías y blaus. O sea, y con las vasculitis, las vasculitis sí que me parece muy importante porque al menos en nuestro hospital, nuestra serie de vasculitis, hay un porcentaje muy elevado de vasculitis con autoanticuerpos negativas. Y no se olviden ustedes, y a lo mejor algunos de ustedes dicen, este Julián hice una aberración y tal, yo creo que las vasculitis de grandes vasos, la arteritis de células gigantes, el takayasu, son enfermedades por disfunción inmune con un componente autoinflamatorio muy importante y por eso hoy en día se está propugnando tratar con anti-L6, incluso con anti-L1, ¿no? Bueno, pasemos a esta, ¿me escuchás, Julián? Sí, perfectamente, perfecto, lo escucho perfecto. Un cuadro autoinflamatorio puede parecer lupus y con el tiempo desarrollar anticuerpos antinucleares. ¿Qué marcadores serológicos pueden ayudar a definir que no es lupus? ¿Y cuánto modifica el tratamiento? Sí, yo os he insistido mucho en este aspecto porque sí que está claro que no podemos disociar la respuesta inmune innata de la respuesta inmune adaptativa. Muchos pacientes que tienen un síndrome autoinflamatorio, por ejemplo, fiebre mediterránea, paradigma, o traps, o criopirinopatías, el McElwell's, esos pacientes cuando tú los tratas de adulto, incluso sin haber sido tratados con terapias, es otro tema, ¿no? Ese es el paradigma, ¿no? Esos pacientes con mucha frecuencia van a tener autoanticuerpos. Es indudable que las células, si vemos a las bases patogénicas de la respuesta inmune innata y adquirida, hay una ligazón absoluta entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido. Sí que es verdad que el paciente autoinflamatorio va a tener muchísimo reactante de fase agudo. Va a ser un paciente en general con leucocitosis, PCR y sobre todo, no os olvidéis, de la proteína amiloide A. Yo creo que la proteína amiloide A, que es muy inespecífica, es un marcador excelente de inflamación, tanto en la fase aguda como en los pacientes que tienen inflamación crónica. Ya sabéis que hay síndromes autoinflamatorios o enfermedades sistémicas que cursan con brotes, tanto si ahora separamos autoinmunes como autoinflamatorias, ¿no? Cursan con brotes, en la fase aguda el paciente aumenta la velocidad, aumenta la PCR, baja el complemento, tiene anticuerpos antinucleares, tiene anti-DNA, eso es muy predictivo. El paciente autoinflamatorio puro va a tener VSG, PCR, proteína amiloide A. No os olvidéis del marcador, el dímero D. El dímero D no es solo un marcador de enfermedad tromboembólica, es un marcador inflamatorio bestial, es un marcador endotelial. Yo le doy un valor extraordinario, que ahora ha tenido mucho protagonismo en el COVID, pero nos ayuda muchísimo, muchísimo en todas las enfermedades sistémicas. Perfecto, vamos a, tenemos poco tiempo y hay muchas preguntas. Perfecto, yo de todo modo voy a quedar a ver toda la reunión, o sea que podemos hablar. Podemos intercalar en otro momento. Para los pacientes con síndromes autoinflamatorios clínicos, sin diagnóstico definitivo, ¿serviría utilizar la metabólica hipoteómica para intentar definir la enfermedad? ¿Tienen acceso a esos estudios? Vamos a ver, eso se hace todo en centros de investigación, ¿no? O sea, eso está muy claro. Pero, y también yo desaconsejo absolutamente, y también vuelvo un poco a lo que están viviendo ustedes todos los días con el COVID, ¿no? Como nosotros, yo desaconsejo de manera, digamos, práctica clínica el hacer determinaciones de citoquinas. O sea, yo lo desaconsejo absolutamente, al menos de manera individual. Lo siento por nuestros colegas infectólogos que nos están escuchando. Lo siento también mucho por, sobre todo por los asiáticos. O sea, yo creo que los chinos han utilizado muchísimo, muchísimo la determinación de IL-6. Y la IL-6 no deja de ser un marcador más como puede ser la VSG o la PCR, ¿no? Entonces, fíjate, Dora, perdona que te llame de tú, pero es un poco de costumbre. Fíjate en el trabajo del New England, que va a salir la semana que viene, acerca de los marcadores RNA para predecir los brotes de artritis reumatoide. Ahí utilizan la proteómica, la proteómica para detectar unas células, unas células prime. Esas células se van a dirigir a la sinovial y van a poner en marcha la inflamación. El trabajo es bestial, es apasionante. Yo creo que la proteómica, que hacen algunos, nos enseña a tomar decisiones a otros. Vamos con esta última, que es sobre la pericarditis recurrente. ¿En la pericarditis recurrente utiliza una metodología en la solicitud de estudios genéticos para síndromes autoinflamatorios? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos un programa europeo, un programa europeo que ha promovido fundamentalmente un amigo nuestro que está en Siena, que se llama Luca Cantarini. Ya sabéis que en Italia hay un interés enorme, enorme en el estudio de las pericarditis. Entonces, Imaggio, no sé cómo se dice en italiano, y Luca Cantarina hicieron estudios prospectivos para la identificación de síndromes autoinflamatorios en pacientes con pericarditis. Hablo de pericarditis recurrentes, ya sabéis que la pericarditis recurrente es relativamente frecuente. Entonces, en la pericarditis, a lo mejor me extiendo un poco, el derrame pericárdico no es como el derrame pleural. Un derrame pleural le aplica los criterios de light y ya sabes perfectamente qué tipo de derrame pleural tienes. El derrame pericárdico es menos accesible y no está tan estandarizado. Pues lo que se vio de manera prospectiva en pacientes con pericarditis recurrentes, con estudios exhaustivos de infección, de anticuerpos antinucleares, descartar todo tipo de patologías infecciosas, incluso de las más variopintas, en estos pacientes con pericarditis recurrentes se hizo estudio de los síndromes autoinflamatorios, digamos, sobre todo las fiebres periódicas, los más definidos. Pues el grupo italiano, pensad que en Italia, por cuestiones geográficas, hay más autoinflamación que en España, como si te vas a Armenia o a Turquía o a Grecia, ¿no? Pues en Italia hasta un 10-15% de pacientes con pericarditis recurrentes y biopáticas tenían alguna variante patogénica. Y la primera enfermedad que vieron era el TRAPS, fíjate curiosamente, ¿no? Al principio pensaban que eran pacientes con fiebre mediterránea, pues los que más encontraron fueron TRAPS y después fiebres mediterráneas, ¿no? Es más, nosotros en el hospital, ahora, a los pacientes con pericarditis recurrentes que no responden a la colchicina, nunca damos corticoides en la pericarditis recurrente, a menos que tengas, por ejemplo, un lupus definido o que tengas una AR con unos citrulinados bestiales. A estos pacientes, si no responden a colchicina, les hacen una prueba terapéutica con la KINRA. Siempre, siempre. Y eso, bueno, no lo digo yo, está muy establecido. Y además tienes la ventaja de que si te equivocas, el ANAQUINRA la retiras, porque el ANAQUINRA es un fármaco, insisto, defecto, rápido y corto. Entonces, y los biológicos anticitoquímicos no tienen un problema de inmunosupresión. No es como si utilizas un anti-CD20 o un abatacep, ¿no?, que cubres más espectro. Los anticitoquímicos en general, excepto el tocilizumab, tienen menos, bastante menos riesgo de infección bacteriana, ¿no? Eso es importante. Bueno, lamento el tiempo que nos ha sido un tirano en este momento, porque tenemos que pasar a la siguiente conferencia. Así que te agradecemos enormemente tu presencia en forma virtual. Y nos han quedado varias preguntas, pero ya... Prometo que si me las mandáis por correo electrónico, las contestaré todas. Perfecto. Empiezo mis vacaciones. Vamos a hacer eso, pero sí podemos decir que ha sido una excelente conferencia y que nos ha abierto los ojos, que tenemos alerta con todas tus recomendaciones. Y muchísimas gracias, Julián. Hasta la próxima. Bueno, me quedo a escuchar al resto de los ponentes, a los cuales les mando un abrazo virtual. Me encantaría saludar al doctor Soriano, a la doctora Rebella, al doctor Rebella, a la doctora Babini, a la doctora Fitera, pero no es posible con esto de la pandemia, ¿no? Y si me permites, Dora, si me permites, no nos pudimos despedir de un colega vuestro, Sebastián Moyano, que estuvo con nosotros tres meses por el rollo del coronavirus. Nuestro servicio está esperando a poder celebrar con él una estupenda comida o cena de despedida, porque el hombre se tuvo que ir en catástrofe, estuvo muy fastidiado, y todos mis compañeros del hospital, él ha dejado aquí una huella imborrable. Le mandamos un abrazo enorme, enorme. Sebastián, un beso fuerte de todos. Te comento que Sebastián fue el primero que envió saludos y felicitaciones al maestro español. Gracias. Hasta luego. Digo con vosotros. Gracias a vosotros.